9 cosas que reducen el valor de tu casa Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro episodio en Norvice Latino, tu canal de educación financiera. En el día de hoy vamos a hablar de las 9 cosas que devalúan el valor de tu propiedad. Esto es importante porque cuando se trata al momento de querer rentar tu propiedad o querer venderla y tratar de sacarle el máximo provecho posible en cuanto a las ganancias, tú quieres asegurarte que tu propiedad cumpla con los estándares necesarios para poder demandar esas ganancias altas que tanto buscas conseguir. Y en este episodio, en el día de hoy, te voy a ayudar a identificar aquellas cosas que afectan el valor de tu propiedad. Vas a aprender cómo descubrirla, cómo darte cuenta que se encuentran presentes en tu propiedad y qué es lo que tú puedes hacer para arreglar esos problemas de tal manera que logres mantener el valor máximo de tu propiedad. Y hacia el final del episodio, vas a ser una persona mucho más informada acerca del tema de tal manera que identifiques esos problemas como si fuese intuición tuya. Y por qué no, al final puede que te dé un tip bonus también. Antes de seguir, quiero recordarte que te suscribas al canal y prendas las notificaciones para continuar recibiendo videos como este. Ok, ahora que estamos aquí en la tableta, La manera como vamos a enseñar el episodio del día de hoy es que vamos a dividir esas cosas que afectan el valor de tu propiedad en dos categorías. La primera va a ser dependiendo de la ubicación geográfica, porque como dicen acá en Estados Unidos, siempre escuchan location, 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 ¿no? Entonces, location, location, location. Y la segunda categoría va a ser acorde con lo que le sucede a tu propiedad, a tu casa, ¿ok? Ahora, para empezar la lista, hablemos de la ubicación. Entonces, ¿qué afecta el valor de tu propiedad en términos de ubicación? Bueno, una, estar cerca de un buen distrito escolar, ¿no? Entonces, tenemos aquí el distrito escolar. Y se dice que estar cerca de un distrito escolar puede afectar el valor de tu propiedad hasta un 22.2%. ¿Y cómo lo afecta? Bueno, depende. Si estás en un buen distrito escolar, obviamente, el precio de tu propiedad o de tu casa va a subir. Pero si estás en uno que no es tan favorable, entonces, obviamente, tu casa perda el valor. Entonces, para aquellas personas que quieran averiguar cómo saber si están en un buen o un mal distrito escolar, existen varias páginas que ustedes pueden, vamos a decir, utilizar, ¿no? Para averiguar esa información. Una de ellas es realtor.com. Otra página también sería Zillow. Y otra de ellas también podría ser Trulia. Y, ¿por qué no? También le puedes preguntar a tu realtor, ¿no? Porque tu realtor generalmente tiene ese conocimiento local y te puede dar toda la información que sea necesaria para tú tomar una decisión inteligente. Ahora, ¿qué otro factor afectaría el valor de tu propiedad? Bueno, eso sería la cercanía a delincuentes sexuales. Lo que le llaman acá en Estados Unidos los sex offenders, ¿ok? Entonces, se ha comprobado, acorde con el American Economic Review, que el valor de tu casa puede bajar hasta un 12% si tu propiedad está cerca de un delincuente sexual. Yo sé que esto es algo un poco incómodo de hablar. Sin embargo, es la realidad de la sociedad en la que vivimos. Y el estar cerca de un delincuente sexual no solamente baja el valor de tu propiedad, sino que también puede afectar el valor de las rentas si lo que estás buscando es una propiedad en donde invertir. Entonces, para aquellas personas que quieren saber o conocer un poquito más acerca del área y ver qué tan cerca está tu propiedad de un delincuente sexual, los invito a que chequeen la página del National Sex Offender Registry. Y pueden acceder a esa página escribiendo en su buscador nsopw.org, ¿ok? Ahora, siguiente en la lista. Estar cerca de un strip club también te afecta el valor de la propiedad. De hecho, le baja hasta un 14.7%. Ahora, para aquellas personas que quieren saber o quieren averiguar qué tan cerca están de un strip club y cómo le afecta eso en la propiedad de ustedes, bueno, pueden buscar la propiedad y la ubicación a través de Google Maps para ver qué tan cerca están ustedes de uno, ¿ok? Ahora, siguiente en la lista. Estar cerca de la bulla, por decir así, entonces la proximidad a lugares ruidosos y dependiendo del tipo de bulla, su propiedad puede caer en valor entre el 1 al 10%, ¿ok? Ahora, ¿qué tipo de bulla estamos hablando? Bueno, estamos hablando de estar cerca de el highway, de la vía, la carretera, estar cerca de los trenes, estar cerca del aeropuerto también afecta por todos esos aviones que van entrando y saliendo y la cercanía a los hospitales. Yo sé que este último punto de los hospitales es un poco confuso porque generalmente estar cerca de un hospital es una buena señal. Eso quiere decir que hay gente, hay demanda para vivir en esa área, pero el estar muy cerca a un hospital no es tan bueno. ¿Por qué? Por toda la bulla de las sirenas, toda la ambulancia, ese tipo de bulla es considerado como un factor negativo. Ahora, el próximo factor que afecta a tu propiedad es estar cerca de un cementerio, ¿ok? Y el estar cerca de un cementerio afecta el valor de tu propiedad un 12.3%. Esto, bueno, no necesita más explicación, ya todos sabemos el significado de estar cerca de un cementerio y eso afecta el valor de la propiedad. Ahora, pasando a la lista, hablemos de esos factores que afectan directamente a tu propiedad dependiendo de lo que tú decidas hacer o no hacer en ella. Entonces, uno de los puntos muy importantes es que acá se enfoca mucho en lo que le llaman aquí el Curve Appeal. Entonces, ¿qué significa el Curve Appeal? Significa cómo se ve tu casa desde afuera. Entonces, estamos hablando del césped. ¿Está cortado? ¿Está nivelado? ¿Está irrigado? ¿Está verde? ¿O está todo amarillo? ¿Cómo se encuentra la condición del césped? También hablan mucho de la condición del exterior de una casa. Entonces, estamos hablando de que tienes la casa bien pintada, con pintura fresca, todo se ve bien, se ve mantenido, o estamos hablando de un color que, bueno, ya no le pintas de hace años y que se está partiendo por fuera y la casa pareciera que estuviese abandonada. Al mismo tiempo, los colores que tú escojas para el exterior de la casa también tiene mucho que ver. Claro, todo depende del área porque sabemos que en la Florida está de moda las casas coloridas, pero dependiendo de la zona en donde tú estés, a lo mejor tú no quieres ser la única casa de color rosado porque a lo mejor todo en el exterior está manteniendo un, vamos a decir, una vibra de tener colores más neutrales, sea azul, sea gris, sea beige, y de repente, pum, tu casa rosada. Eso devalúa el valor de la propiedad. Ahora, otro factor que también afecta es el mantenimiento atrasado, ¿ok? Yo sé que a veces es muy difícil estar pendiente del mantenimiento porque a veces no tenemos el presupuesto, a lo mejor estamos muy ocupados. De una manera u otra, vas a terminar pagando el precio y lo vas a terminar pagando mucho más alto porque si se daña algo en adelante, te va a costar mucho más dinero repararlo. Y si no se llega a reparar y llega ese día en el que vas a querer vender tu propiedad, créeme que el appraiser, el inspector, va a resaltar todas aquellas cosas que han sido, vamos a decir, atrasadas, que ese mantenimiento que no se ha hecho en la propiedad y el comprador va a querer negociar ese precio contigo y eso va a terminar en la reducción de ganancias que tú puedes obtener. Ahora, para aquellas personas que quieran averiguar un poquito más acerca del tipo de mantenimiento que tienen que hacer en la casa, la página del HUD creó una lista muy buena que uno puede bajar para que vayas chequeando poco a poco y tener una idea de lo que tienes que mantener, ¿no? Pero ya que nos encontramos en el episodio, aquí les cuento ciertas cosas que ustedes deberían prestarle atención. Pero antes de continuar, si estás disfrutando de este episodio, déjame recordarte que le des un like aquí abajito para que ayude a este episodio subir en rango y ayudar a otros como tú que están buscando por información de este tipo. Entonces, por ejemplo, las termitas es algo que tienen que prestarle atención. Los sistemas eléctricos, obviamente. También estamos hablando de las tuberías. Otra cosa que hay que prestarle atención es a la madera o la base de la casa, ¿no? Base de la casa. Porque dependiendo de la zona donde tú estés, si tu casa es construida con madera y la madera empieza a podrirse, estás afectando la base de la casa porque la estás debilitando cada vez más. Entonces, es muy importante. Otra cosa a tomar en cuenta también son los driveways. Ese cemento que está en la entrada de tu casa cuando estás a punto de manejar y meter tu carro en el garaje, es muy importante que se encuentre todo nivelado porque lo último que tú quieres es que ese driveway esté todo partido, el cemento tenga un pedazo de piedra por fuera y de repente pasa un peatón y se tropiece con eso y eso se puede traducir en una demanda la cual te va a terminar costando mucho pero muchísimo dinero y traerte muchos dolores de cabeza. Ahora, pasando la lista, ¿no? Otra cosa que puede afectar el valor de tu propiedad son los arreglos que están hechos no acorde a las reglas o leyes locales. Entonces, yo sé que todos nosotros eventualmente tenemos un tío, un primo, nuestros papás o un hermano que les encanta el tema de la construcción pero sabes que a lo mejor no son las personas indicadas para ayudarte a hacer esos arreglos porque no entienden cuáles son las reglas de la municipalidad y puede que tú ahorres algo de dinero hoy en día porque no le estás pagando a esa persona que te está ayudando pero sabes que a largo plazo vas a tener que pagar por ello y te va a salir mucho más caro porque antes de vender una casa ¿qué hace el comprador generalmente? Ese comprador trae a un inspector un appraisal y ese inspector se va a encargar de ir por toda la propiedad inspeccionarla chequearla que todo está arreglado acorde con el código que las ventanas están bien montadas como debe ser y si ellos ven algo que falla algo que no está acorde con las leyes locales ellos te van a decir o que lo arregles o te van a pedir que simplemente le bajes al precio de la casa la cual se traduce en menos ganancias para ti ahora siguiendo la página otra cosita que también afecta bastante el valor de tu casa es tener una cocina o un baño que no está actualizado ¿ok? ya a estas alturas muchos de nosotros hemos visto el canal de HGTV a todo el mundo le encanta ver una casa preciosa o un baño bien remodelado una cocina bien bonita y ese tipo de arreglos se traduce en más ganancias no solamente al momento de vender una casa sino que al mismo tiempo si decides rentar esa propiedad también puedes demandar una renta más alta porque le estás ofreciendo un baño una cocina bien renovada y de buena calidad y ya que llegaste hasta acá me gustaría compartir un tip bonus contigo ya que cubrimos todos los nueve ¿no? y eso es una mezcla entre la ubicación y la propiedad y eso tiene que ver con renovaciones innecesarias ¿ok? vamos a decir por ejemplo que tú tienes una casa en un lugar frío en un estado frío vamos a decir Alaska o Illinois que están bien al norte ¿no? y generalmente alrededor de la zona las casas son bien sencillas tiene una casa y lo que está dentro pero tú decidiste montarle una piscina dijiste wow esto está bien chévere yo quiero montarle una piscina para subir el valor a la propiedad bueno en esa área una piscina no es necesaria ¿por qué? porque es frío eso quiere decir que cuando un comprador llega a tu casa a lo mejor no va a querer comprarla porque tan solo pensar en el mantenimiento de la piscina y en las posibles demandas que pueden ocurrir si una persona llega a caerse en esa piscina eso puede afectar no solamente la decisión de comprar tu casa sino que también puede afectar tus ganancias porque ¿qué pasa? si tienes suficientes compradores viendo tu propiedad pero no están interesados por esa piscina tú vas a terminar pagando costo de manutención eso quiere decir que los property taxes también van a ir al bolsillo tuyo eso quiere decir que las utilidades de la casa también van a ir al bolsillo tuyo porque obviamente si estás mostrando la casa necesitas que haya luz necesitas que haya calefacción porque si no el comprador no se va a visualizar estando dentro de esa casa y entonces cuando ellos ven una piscina y deciden que no les llama la atención porque no quieren pagar dinero extra por una piscina y tampoco quieren lidiar con la manutención de una piscina lo que termina sucediendo es que la casa se va a quedar en el mercado por dos tres cuatro a veces hasta seis meses y mientras más tiempo más dinero vas a tener que poner de tu bolsillo y más dinero vas perdiendo y eventualmente si ves que la casa no se vende hasta vas a terminar descontando el valor de la casa para que tú puedas lograr salir de esa casa lo más pronto posible ahora hablando de renovaciones para aquellos que están buscando tener una idea de renovación cómo sacar las cuentas para saber si la renovación te va a resultar en una ganancia o una pérdida aquí al ladito te estoy dejando un episodio en donde yo estoy dando el tour de mi primera propiedad lo que me ayuda a comenzar toda esta aventura de las inversiones inmobiliarias y te invito a que lo chequees para que aprendas cómo correr esos números correctamente y saber cuándo es necesario hacer una renovación y cuándo no te estoy viendo en el próximo video chaito bye